Un buen día para todos los que nos escuchan. Qué gozo que tenemos otro día de bendición. Primera de Corintios 13.4 dice, El amor no se comporta con rudeza. Tenemos que dejar de lado tanta rudeza, tanta agresividad, y poder saber que dentro de nosotros fluye una fuente de vida, de amor, del Espíritu Santo. Deja de ser rudo, grosero en tu casa, con tus seres amados, contigo mismo. Aun cuando sales a conducir, ten cuidado, y deja toda rudeza y toda braveza, y deja que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Levítico 19.17.18 dice, No alimentes odios, secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Si decimos amar a Dios y nos comportamos con rudeza, no estamos demostrando que Él vive en nosotros, porque el amor cubre multitud de defectos. Así que te invito hoy, para qué tal si llamas a esa persona, que no le volviste a hablar, porque no te gusta cómo se comporta. Qué tal si amas a tu familiar, y lo llamas o le escribes este día. Te invito para que oremos ahí donde te encuentras, y hagas las paces contigo, y con aquellos que se han alejado de ti, por causa tuya, no por causa de ellos. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos, tú que conoces todo, te entregamos nuestra vida este día, y te pedimos, Señor, porque muchas veces nos portamos con rudeza y con grosería, y alejamos a las personas nosotros mismos, Señor. Por eso te pedimos perdón. Hoy presentamos delante de ti nuestra vida y nuestras familias, y te pedimos, Señor, que tu amor nos cubra. Hoy presentamos a todas las personas que nos están escuchando, y cancelamos toda braveza y rudeza, y traemos tu amor puro y sincero, sobre nuestra nación Colombia, Señor, desde el norte hasta el sur, y desde el oriente hasta el occidente. Sobre toda persona que está enferma, llena de amargura y de tristeza, que tú traigas sanidad, por el poder de la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu Santo, y para la gloria de Dios, Padre. Bendecimos nuestra nación Colombia y las naciones de la tierra, y bendecimos al pueblo de Israel, para que tú pongas paz en los corazones que están en guerra. Gracias, Padre eterno. Amén. Feliz sábado. Continúen disfrutando. Feliz sábado.